Ya está, relajémonos. ¿Qué hace este vestido de...? ¿Qué hace este aquí vestido de...? ¿Qué hace este tío aquí vestido...? ¿Qué hace este tío aquí vestido de...? Parece oficial alemán, tío. Es un rollo muy extraño. ¿El qué? Ah, van a... Es Halloween. Van a disfrazarse por eso. Pero, ¿en serio va de...? Esto es tío, que va de las SSS. Que va... Va vestido de las SS, tío. ¿Encuentro algunas bromas para gastar? Hay algo allí tirado que no sé lo que es. Ah, vale. Es una gomilla. Pero, tío, vamos a ver. ¡Madre mía, hermano! ¡Cómo me están poniendo, colega! ¡Buah, este me está poniendo fit! ¡Vale, vale, vale! ¡Huye, huye, 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 huye! Este me está... Este me está reventando, tío. Este me está reventando, me está reventando, me está... ¡Uf! ¡Uy, uy, uy! Uy, 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 uy. Uy. Ahora entiendo por qué en Alemania no encuentro este juego, dice... Dice Clara. Eh, es que además en Alemania hay unas leyes mucho más estrictas. No. Eh... Hay una ley mucho más estricta en cuanto a violencia y cosillas así en los videojuegos. Bastante, bastante más. Es decir, en Alemania, sobremanera... En Alemania, sobremanera, tienen muy controlado el tema de la violencia a los videojuegos y cosillas así. Y sobremanera, si aparecen... Pues, referencias, ¿no? Si aparece alguna referencia a... Nazis y demás... Olvidaos. Olvidaos completamente. Vale, vamos a tomarnos una... Algo, porque vamos directamente, nos pusieron unas pilitas, cosa mala. ¡Vamos, Sugar Rush! ¿Decís por ahí que tiene, que tiene la... Que tiene... Dice Diego, el esqueleto se compiaron del Nite. ¿Qué hay en Fortnite alguna skin de este palo? No sé. No lo sé, no lo sé. No tengo ni idea. Vale, eh... Tenemos que encontrar cinco bromas. Ya ves que hay diferentes marcadores, ¿no? Por el mapa. Vale, tira tres huevos a tres estudiantes. Vale. Vale, fantástico. Eh... Que no sean muy grandes. Y yo creo que con este par de pringados podemos. ¡Va! ¡Corre, corre! ¡Huevazo, que te vas a comer! ¡Huevazo! Vale, broma completada. Hombre, tampoco es que sea lo más currado del mundo, pero bueno. Tirar del típico huevo siempre... Nunca falla, realmente. El típico huevo nunca falla. Pon el cartel de pateame a un estudiante. Vale. Sí, claro, sí, sí. Vale, pon el cartel a un estudiante. Acércate a uno de los estudiantes y mantén pulsado. Te tocó guapa. Pónselo... ¿Y por qué...? A ver... No me deja... Bueno, pues ala, no quiere. Vale, la tía está por ahí... Se va. La, 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 la... Vale, tiene que ser uno que está... Vaya bofetón. No quería hacer eso. No quería hacer... Ah, vale, que sí. Vale, vale. Que era así. Ah, entiendo. Vale, pues nada. Que era así. Directamente era... Era... Era justamente así. Era justamente así. Era hacerle... Era hacerle un... Un... Un puñetazo cargado. Y así era como lo ponías, tío. Así, tal cual. Vale, este... Como acabamos de hacer... De noquearlo. Y estamos todos un poco tocados de salud. Pues directamente nos ha... Soltado una lata de refresco. Ya ves que a veces aparecen, pero hasta que... Como tenemos la vida llena. Pues entonces no nos... No lo necesitamos. Entonces no la cogemos. Vale, pues nada. Vamos a... Vamos a leeros un poco, hombre. También por ahí. Jere, muchísimas gracias por esas 50 estrellas. Te lo agradezco. Muchas, muchas gracias. Richa, recuerda que tienes petardos, tirachinas y bombas fétidas. Que veo que pasas al juego solo a puño. Es que me gusta dar puñetazos, compi. Los recuerdo perfectamente que los tengo. Si recuerdo también que tengo el bicho... El skate y voy andando. Quiero decir... No sé, realmente... Me gusta el apuñetazo. Me parece simpático. Pero bueno, seguramente las usaremos, obviamente. Pero... A puñetazo me parece... No sé. Me hace gracia usar el este. Pero... Seguramente tiene razón. A lo mejor, pues bueno. Pues le damos un poco más de cañita a los ítems, ¿no? Para que los veáis y demás. Vale. Hace una semana que no tengo internet. Y yo que quiero ver la serie de Resident Evil 5, dice Saúl. No te preocupes, Saúl. La serie va a estar ahí. Para si te apetece verla en un futuro. Cuando tengas internet, va a estar ahí esperándote. O sea que no te preocupes. Vale. Haz caer un estudiante con canicas. ¿Por qué no? Pero necesito tu ayuda. Vale, bolsa de canicas. Estupendo. ¿Y cómo podemos...? Bien. Ah... ¿A esta muchacha? Sí. No sé cómo se hace. Solamente se tira. Vale, creo que es tirarle algo, sí. ¿Si las tiramos? Sí. Fantástico. Perdona. ¿Soy tan idiota que me caigo yo? ¿Soy tan idiota que me caigo yo? mi mamá? ¿En serio? ¿Soy tan idiota que me caigo yo? ¿Y sin líderes podés ver una canción de 2004 riesgos con الأylum? ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! No viene nadie, en serio, tío. No viene nadie, eh. Vale, tíralas ahí A ver, alguien que cruce, por favor Insulta, no podemos hacer algo No se mueve nadie, no viene nadie En serio En serio, me como yo mis propias canicas, soy así de idiota Ven aquí, hombre, ríete Ay, bruja, que eres una bruja Vale Este se parte Azka es un estudiante con canicas Nada, este no me da otra No estamos haciendo caer a uno, tío Estamos cayendo, ahora están cayendo todos, tío Porque ahí tenemos varias Y ahora tenemos varias Tiramos varias No quiero pegarme contigo, tío No quiero pegarme No, no, no quería Atrás, bien Vale, este por ejemplo Este, mira Este por ejemplo Sí que Sí que aguanta guay Eso, tíralo ahí Ya está Violencia con arma Fantástico Bien Vamos, hombre Vamos Patada 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 Este por ejemplo se cubría guay Y como se cubría guay Pues utilizamos un arma ¿Y qué pasa si vuelves a...? Supongo que te volverás a caer No, sí Queda activas ahí durante un buen rato Es decir Ahora todo lo que pase por aquí va a seguir cayendo Todo lo que pase por ahí encima Podría venir alguien A ver este Venid Se picó Está cayéndose medio colegio ahí donde las... Está cayéndose medio colegio ahí con las canicas, tío Qué bueno es el ítem de las canicas, tío Es buenísimo No lo tenemos, tío, ahora Pero es demasiado bueno, tío Logan, Richard, dijiste en diciembre ¿Dónde está Kratos? No, no va a venir Logan, tío Lo siento Sí, no Ya he dicho muchas veces que no va a haber God of War Nunca más Ya dije, ya dije, Logan Que no iba a subir God of War Hace meses, tío No va a haber God of War No, no va a haberlo No, no va a haberlo No va a haberlo Lo siento No, no va a haberlo Ah, vale Le hace tres bombas fétidas a tres estudiantes Una Vale Te toca Y te toca Fantástico Vamos hacia Esta de aquí Aquí tiene que haber algún muchacho Exacto Préndelo cerca de unos estudiantes Préndelo cerca de unos estudiantes Petardo Pulsa RT para encender y soltar el volcón Cuatro mil ¿No valen estos? No Tampoco parece que les haya mucho No sé Mucha miedo, la verdad Ah, sí Fantástico Vale, ya está Vale, la gran broma solo está disponible la noche de Halloween Si te vas a dormir perderás la oportunidad No, no, no No, no La gran broma Hay que hacerla ya O sea que es una Una Historia única Vale Tampoco tenemos por qué irnos Ya a dormir Es decir, podemos hacerlo un poco ahí Aguantar un poco la noche Que es una noche espacial O sea que A ver, gente El tema de lo de God of War Obviamente es una broma Llevo meses diciendo que es en diciembre Es una broma Es una broma Es una broma, gente Es una broma Es una broma Lo de Proteja a Gary de Chad Atrás Buena Humíllalo Bien Abufetealo Estupendo Dale Vale Bien Fantástico Vale Vale Está haciendo caca, tío El perro Y ahora cogen la caca Cogen la caca fresca Y que van a prenderle fuego Bolsa de caca Vale, vamos a la sala de profesores Ve delante Lo que tú me digas Aunque tener a Gary de compañero No me da muy buen rollo La verdad Vale A ver, muchachos Traigo una bolsa Traigo una bolsa de caca Fresca fresca en la mano Vale, ojito Estamos en Halloween Hombre, es una broma Una broma de Halloween No va a haber God of War No hombre, es una broma Una coña Que entiendo que a lo mejor Muchos no habilléis Pero es que por ejemplo Todavía este mes En el famoso vídeo De lanzalimentos del mes Que nadie ve Que no lo digo por decir Es que nadie lo ve Al parecer Pues ya comento Hasta cuando va a salir Que sale Vamos a La semana que viene Vamos directamente La semana que viene ¿Semana que viene? Sí, la semana que viene Seguramente ya lo tendremos En el canal Dice Ana Yo avisé de que se lo vieran Muchísimas gracias Ana Por tu apoyo Siempre pensé que Gary Está disfrutado de policía Recién ahorita Me doy cuenta De que está disfrutado De nazi Exacto Justamente Está disfrazado De agente oficial De las SS Tal cual Justamente Vale, tenemos que Allanamiento Tenemos que meterlo Deja la bolsa En el lugar marcado Y ahora le prenden fuego Me da guarrada Y ahora la apaga Con el pie Ostras Que guarrada Disfraz de ninja rojo Uff, corre Uff, corre Por aquí Tiene hojas de personaje Y ayuda a Gary Madre mía Gary De verdad Venga va Vamos a ayudar a Gary Que Está aquí al lado Ayuda a Gary ¿Qué le pasa a Gary? ¿Qué le pasa a Gary? Ahí estás Vení, encontré algo increíble Espérate, relax No puedo seguir En problemas No puedo ¿Qué le pasa a Gary ¿Qué le pasa a Gary? Es un hombre que no es nada Brutal, tío Se le va a la olla Pero tremendo Siga Gary Es un psicópata Además solo busca Solo está todo el día Buscando por ahí Problemas Intentando meternos en líos Es un maldito psicópata Y además es un flojo, tío Te saco tres cuerpos Gary Patada Patada Bien Vale, ¿qué es? Básicamente ¿qué vale? Ahí va Vamos Buena Patada 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 Hoy te veo un poco flojo Patada No hay patada Vale No No Ahí va No ¿Por qué no te metes conmigo, colega? Exacto Uf, cazoncillo No, Gary No, no, no Y las lleva hasta Gary, eh No detecta No detecta La patada ahora, tío Qué mal No detecta La patada ahora Este sí Este sí Tú la detectas, tío Como es tú el único Que la detectas Te llevas dos o tres ¿Y el rubio? Vale Es que el rubio Me cae especialmente mal El rubio este No sé por qué Da el rubio No, deja al rubito No, no Al rubito a muerte con él Entra en el sótano De la escuela Vale, pues adentro Estamos en horario lectivo, eh Estamos Estamos en horario lectivo, eh Que conste Abre de paso a través del sótano ¿Sabíais que estaría genial Encontrar aquí una radio, tío? ¿Este? Vale Pues activamos Esta sección me recuerda A Manhattan, tío Sería un buen juego Para traerlo a En directo O a YouTube Resubido Que por cierto Una cosita Comentario para los que estéis viendo Bueno, para todos los que estamos en directos Por supuesto Estamos aquí en directo Aunque somos más de quinientos Y vuelvo a decir lo mismo Muchísimas gracias por estar aquí un ratito conmigo También Este comentario Para los que estáis viendo En diferido El El Bueno, en diferido Resubido a YouTube El El directo Que me alegra un montón De que Lo pasemos bien todos Tanto los que estáis aquí en directo Como los que veis el El directo resubido Que al final Ese es un poco de lo que va, ¿no? De que pasemos un buen rato Y me alegra un montón De que vaya De que vaya todo bien Vale, absentismo Eh Vale, ¿por qué agujero? ¿Por aquí? Pues vale Vale, pues le doy por aquí Oye, Gary Campeón ¿Qué tal si haces tú algo? Pregunto Ahí hay algo No sé qué es esto Ah, vale Fantástico Vale Tal vez podamos ¿Qué acaba de decir de Ah, dale a la escoba Con el tirachinas ¿A qué escoba? Ah, esa escoba Se le puede dar No, pero no No, no, no ¿Cómo se usa? A ver, es que no sé Cómo puedo darle Este es el tirachinas Sí, sí, sí Lo sé, lo sé, lo sé Pero no me deja ¿Cómo era el...? Es que no recuerdo Cómo era No Vale, era en primera persona Vale, ya está Vale Vale, ya está Fantástico Madre mía, Gary No me pongas Me pones Estás poniendo un poco nervioso Compi En serio Con tanto Jimmy Era ahí Y luego era Hacia arriba Vale, era eso Con el dipado Hacia arriba Vale, fantástico Es que, joder Hace unos días que no juego Bueno, pero no recuerdo Cómo era Vale No recuerdo los controles Solo jugamos una vez Y no lo recuerdo Vale, gateo Baja la valla Usando el res Y cuando estés cerca Del agujero Vale Ah, vale O sea que hay que hacerlo rápido Antes de que baje Vale, entiendo Vale, y que ¿Por dónde es? ¿Por aquí? O sea Vale Y esto se... Hombre, no hago mi jack Vale Bien hecho Y ahora ¿Hay alguna cosa interesante Por aquí? No, no parece que no De acuerdo Está chula esta sección Es Es Diferente, tío Es algo completamente diferente A lo que estamos acostumbrados Hasta ahora Vale Ah, y están aquí todas Y están aquí todas Ah, mira Puedes destrozarlas ahora Tío Es decir Ah, están como aquí Como después de Halloween Y están como su pobo Para quemarlas Entonces supongo Que podrás destrozarlas ahora Qué bueno Sí, es justamente eso Ah, mira Y otro Maravilloso Y otro Tema asistor Para el anciano Vale 24 25 26 Secreto desbloqueado Cabeza de calabaza desbloqueada Qué guay Tío Cómo mola Chaval Vale Y ahora nos dice Que podemos coger esto Y supongo que será Para Enfriar eso Vale Y paso por aquí Bien Esa musiquilla Ahí como de Como de película No sé, tío Como película de misterio O de, ¿sabes? Espero Me gustaría llegar a tiempo A la clase La verdad ¿Hay algo por aquí? No, creo que no Me gustaría llegar a tiempo A la clase Ya sabes que si nos Si queremos Nos dejamos coger Madre mía Pero ¿dónde me lleva Este muchacho, tío? Uf, vaya la que De montada, tío Alesio Estoy jugando en Xbox One X Alesio Se le va la olla Y a Gary Muy dura Ah, mío O sea que no O sea que tenemos que Partirnos la cara Con Russell Bonito corte de pelo Russell Vale, vamos a darle Un poco durito Vale Mira, tío Uy, Russell Cómo mete Russell Uf, cómo mete Russell No, no, no Tírale ahí Porquería Ay, ay, ay Esto no tiene pie Ay, qué punta Vale Vale Russell es amigo Russell Vale Pillo la mecánica Ven aquí, Russell Ven aquí, Russell Ven aquí, Russell Muy inteligente, Russell Se le ve un chaval Muy listo Ven aquí, ven Se le ve muy listo A Russell Bueno Buena Viene, tío Pero como un Miura Es increíble Vale, Russell Me dicen que estás comiendo guay Hermano Eso, eso Metros Ven, ven, ven No, Russell No, Russell ¿Qué haces? Buah, Russell Me está poniendo fin Russell Me está metiendo La del pulpo No, corre Venga, hombre Golpea Haces otra vez No quieres hacer Esa mecánica Vale Tío Tío, pero como Corre Tío, pero como corre ¿No? Buah, Russell Me está poniendo La cara Como un pan Buena Larga distancia Larga distancia Ay, Russell Ay, Russell Qué miedo me da Russell Buena 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 Corre 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 No, Russell No, Russell No le da Mucho más Cabeza A Russell Corre Russell Corre Russell Corre Russell Corre Russell Buah Viviendo al milímetro Viviendo al milímetro Viviendo al milímetro Debo a la cinemática Si no le crujo ¿Estás feliz ahora, perro? ¡Extatico! Me encanta ver a dos morons Bate la mierda De los demás ¿Por qué lo haces, Gary? Pensaba que éramos amigos ¿Friends? ¿Tú y yo? He tomado dumps Que tenían más brains Que tú, amigo No He tomado Esta escuela Y tú eres una responsabilidad ¡Vete alrededor, moron! Bueno, bien, Jimmy Sí, genial ¿Qué es un tiempo? ¿Estás bien, Russell? ¿Estás bien, Russell? ¿Sí? No, nunca he dicho nada de tu madre O de los animales O de los animales ¿No? No Pero no te quiero 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 ¿Por qué? Porque hay un montón De niños En este lugar Que necesitan Y te quiero Y te quiero No 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 te quiero El otro día Haciendo un poco Comentario Sobre este tema Leí algún comentario Lo que pasa Que no pudo contestar Porque no tenía El ordenador Y estaba Blues del Niño Rico Capítulo 2 Vale, terminamos El primer capítulo Del juego Eso está muy bien Y lo que hacía Referencia No podía comentar No podía contestar Porque bueno No tenía ordenador Y realmente Era un poco incómodo Y estaba fuera Con nuestro comentario No tenía ordenador No, señor Nunca me he Pugilizado En mi vida ¿En serio? Y que has estado Diciendo Unas cosas Intertenidas De mí Y algunos animales No, nunca Dicé eso Bueno, escuché A cosas Hopkins Y tú Tienes que Estar Sin problemas Ahora Vájate a la cocina En la cocina Sin duda Nuestro rapado protagonista Tiene futuro En el mundo del boxeo Se le da bien Vale Y lo que estaba comentando Y muchos Me decíais Que porque subía Un juego así Porque como que Promovía el bullying Y realmente Era como Yo obviamente Supongo que es gente Que no lo jugó Y que realmente Pues enfocó Un poco más La situación El juego trata Justamente De lo contrario ¿No? Del hecho De un personaje Que trata de Hacer frente A los abusones A la gente Obviamente No de la mejor Forma posible Por supuesto Que es la violencia Pero lo que trata Es de ayudar A la gente O a los niños En este caso Que tiene más problemas Y yo creo Que mucha gente Pues Un poco Escuchando El nombre Del juego Y tal Como que se han hecho Una imagen Un poco Errónea De por dónde Van los tiros Y yo quiero Que quede Claro Que el juego No va de eso El juego Va de un chico Que es un chico Problemático Pero que Trata De poner solución No la más acertada Vuelvo a repetir Pero trata De ayudar A los débiles Eso es un poco La Es Lo que hace Es una crítica A Por supuesto Algo tan horrible Como el bullying Por supuesto Eso es justamente Lo que hace No lo promueve Vale Eh Biología Vale Biología Ah Era el de la rana Richard Recuerda la parte De la radio Cierto Luego vamos a llevar Vamos a llevar Allí el tema Gracias compis Gracias Axel Vale Eh Bien Si vale Creo recordar Vale Aquí lo primero Era poner Que penita Me da Esto Esto si me da penita Ahí estáis Pobre Rata tío Pobre Bicho tío Vale Cogemos el bisturí Y Hacemos un corte Si digo Hacemos un corte Preciso Y un pimiento Vale Ah Tío Pobre bicho tío En serio Vale Pues nada Vale Pobre ratón Rata tío Pobre bicho tío Vale Corazón Este es el corazoncito Los temas musicales tío Tienen un toquecillo ahí de Jazz Tal Que mola muchísimo tío Hay algunos eh Pero tienen ese toquecillo ahí en plan Jazz y tal Que mola un montón Vale Cogemos las Estas Lo ponemos ahí Hola Gracias Bien Vamos a seguir poquito a poco Cortando el hígado Ese sonidio me parece súper desagradable Ese Vale Cortamos Bien Cogemos Forceps Que bueno Que son pinzas Y lo ponemos ahí Vale Intestinos Pues hombre Los intestinos supongo que será esto Vale Tenemos un minuto eh Y luego todavía nos queda una parte más Esto estaría guay Esto es ideal por supuesto Para hacerlo con ratón Con el mando Bueno Pues hay Opciones mejores Pero vale Bueno Pues cogemos esto Vale Y los testículos Oh Los testículos Dios mío Que pedazo de testículos Tiene aquí La amiga Rata macho Ahí Los testículos Madre mía Que pedazo de testículos Amigos Mira Es mejor hacerlo como a toquecitos Que pedazo de testículos Oh Ojito derecho del profe Somos nosotros Somos nosotros El ojito derecho del profe Vale Vamos a ver Donde tenemos Puede que por aquí Cafetería Si Tenemos una aquí Vamos a hacerla Es la que nos dijo el director Vale Compras de última hora Saludos desde México Te sigo desde las sofás Eres el mejor Richard Tú sí que lo eres Vosotros sí que lo sois Muchísimas gracias Noel Por esas 50 estrellas compi Madre mía Que ascazo Aquí Shut up Chau Y Tiene un sabor a él. ¿Quieres darlo a ti? Claro. Tres a tener algunos pedidos en él. Tengo una ansiedad de performance. Get acostumbrado a él, chico. Tú eres un hombre. Es todo en la calle de aquí, mi amigo. De todos modos, ¿qué quieres? Nada. El cabello me envió. ¿Has hecho? Oh, sí. Necesito que vayas a la ciudad y compras un poco de carne y otras cosas para mí. Sin embargo, voy a tener que ponerle una de las cabezas de Ms. Phillips en la cacerola de nuevo. Déjame ver. Necesito algo de carne desde el mercado de Yum Yum Yum. Oh, y una caza de las barbas de mi taza. Y, oh, sí, unos nuevos cabezas de Warren Inn. He tenido estas en la última vez. ¡Muy bien! ¡Vamos, toma mi bicicleta! Es esa pequeña máquina de la escuela. Madre mía, qué guarrada, tío. Me da muy mal rollo, tío. ¡Buf! Dice Nurbe, ostras, me recuerda a la de mi cafetería del Insti. ¿En serio, Nurbe? Madre mía. ¿De verdad? ¡Buf! ¡Buf! ¡Qué mal rollo, tío! ¡Buf! Lo que no te mata te lo hace más fuerte. No lo tengo yo muy claro. Una salmolelosis no mola, no mola. ¡Ah, y clase! ¡Ay, clase! Lo primero, clase. Quiero ir a clase. No quiero pirar. ¿De acuerdo? Soy... Estoy obligado. Es que nos estamos haciendo... Nos estamos haciendo un nombre. Quiero ir a clase. Clase. Clase, por favor. Por favor, y que sea inglés. Vosotros... Yo sé que vosotros también queréis que sea inglés. A mí no me la dais. Eh... Bueno, luego podemos ir otra vez. Sí. Luego podemos ir. No pasa nada. No... Ah, bueno, música. La música es bien. Vale, música es bien. Música es la del tamborcito. Eso es bien. ¡Let's go! Richard, te mando saludos desde México. Excelentes gameplays y como siempre divertido. Me alegro, Lalo, que pases un buen rato. Esa es la idea. Que paséis un buen ratito aquí con... Todos juntos, ¿no? Y que pasemos un buen rato disfrutando de nuestro hobby. Los videojuegos... ¡Ah, maracas! Los videojuegos... ¡Ah, malacas! Los videojuegos... ¡Ah, maracas! Ay, Dios mío, tío. Estaba partiéndome la caja porque estaba viendo a Jimmy con las maracas. Y era demasiado bueno, tío. Ay, era demasiado bueno ver a Jimmy con las maracas, tío. ¡Malaca! Bueno, ahora supongo que tendremos que volver a iniciar la misión. No pasa nada. Vamos a volver a iniciarla ahora sin ningún tipo de problema. Ay, señor, qué bueno. Ay, Jimmy, las maracas. Malaca. Vale, vamos a pasar esta zona porque vamos a, obviamente, ya... Ya lo hemos hecho, supongo... Vamos, supongo que podremos, sí. Podemos hacerlo. Vale, coge la bici de Edna. La bici de Edna se encuentra fuera, nos había dicho. Es que no quiero ir a perder clase. No quiero perder clase. No quiero. Vale. Jorge. Mr. Maraca. Mr. Malaca. Muchísimas gracias por esas 10 estrellas, compi. Me estáis pidiendo por ahí. Leí un par de comentarios. Leí un par de comentarios por ahí que, por favor, quitarais... Quitara la escena. Que os daba todo el asco del mundo. Vale. Pues nada. Ostras, qué chulo. Recoge las cosas. Vale. Ostras, qué guay lo de la... Joder, regreso al futuro, tío. Vale. Debajo. Hola. Nyunyun Market. What? Vale. Gracias. La carne está oferta. La carta... La carta... Jimmy McFly. Oh, McFly. No serás un gallina. No me llames gallina. No soy un gallina. Na, 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 na. Vale, vale. Nada, nada, tranquilo. Que es aquí ahí delante, además. Vale. Estaba una mujer que quería una para aceitarse y unas bragas, ¿no? O sea. Gracias. Gracias. Fantasilea dice, ¿eso era regreso al futuro? Perdona, perdona, Fantasilea. ¿Estás diciendo que no he tarareado bien la canción o el tema musical de regreso al futuro? ¿En serio? Eso me acaba de doler muchísimo. Me acaba de doler un montón. Perdona. Lo he tarareado de forma... Vamos, uno, uno. Es que era... Era, era. Era el tema de regreso al futuro. Tan, 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 tan. Vale. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Joe. Vale. Bolsa de colada. Pues ala, ya está todo, ¿no? Ahí, mira, Ari dice, Ari dice, lo has hecho a perfecto. Muy bien, Ari, gracias. Mira, usa las palabras de bus para volver rápido a la escuela. No quiero volver rápido a la escuela. Quiero ir en bici. Porque así puedo volver a tararear el tema. Na, 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 na. Si, si, igual. Si, lo hago igual. 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 Podéis llamarme Richard McFly. McFly. Cómo mola la bici, tío. Podéis llamarme... Richard McFly Vale, vamos a... Aquí Vamos a entregar... Ya termina la misión Y se la meten en la... Fantástico Durará un mes Menuda tía guarra esta chava Lo has conseguido Recompensa 15 pavos Muy bien Da Fantástico Vale Lo que podemos hacer ahora Si queréis Que me parece un plan maravilloso Es el hecho de coger la bicicleta Ahora que no tenemos clase Que tenemos la tarde libre Podríamos ir a... Echar un vistacillo a la pueblo A la ciudad Lleva el transistor al anciano Richard No... Voy a hacerte caso Porque si no No lo voy a llevar Lo veo venir Cuando tenéis razón Tenéis razón Vale, vamos a... No sé qué es esa H Que se lo ha metido ¿Dónde? En el ano Aquí toda la gente Se la mete en el ano No me digáis por qué No tengo ni idea No sé la razón Pero todo el mundo Se meten las cositas En el ano Vale, era donde el autobús Jova, muchísimas gracias Por esas 10 estrellas Compi Era donde el autobús No recuerdo ahora Dónde estaba el autobús Sinceramente No recuerdo Dónde estaba el autobús A ver Eh... ¿Y qué es esto? Menú de señales Puntos de guardado No hemos dejado bien Transistores Para darles de bus ¿Y eso de H? ¿Qué es? ¿Qué es la H? ¿Qué es la H? Sí, bueno Que no se mueve a todos Gomillas Transistores Ah, te los marca Te los marca Vale Bueno, tú Me acabo de comer Me acabo de comer todo Eh, espera Era aquí Vamos a llevar Tampoco me apetece Golpear a nadie Por ahí Era por aquí Creo que sí No recuerdo exactamente Dónde era ¿Dónde era? No, no, no Nos estamos metiendo Una parte Que no nos corresponde Aquí Era aquí Atrás ¿Puede ser? Coge esto No lo necesitamos Aquí estamos Sí Aquí hay algo ¿Qué es eso? Bolsa de canicas Las bolsas de canicas Mola un montón Las bolsas de canicas Mola un montón Vale Una ayudita Dos Vale Le damos otro transistor Y él nos Enseña un movimiento Ya sabéis Vale Es con los dos Combo Ah, vale Es golpear Vale Entiendo Estaba haciendo al revés Es golpear una vez Golpead Y mantener Estaba haciendo al revés Es golpear una vez Y luego mantener Entonces Haces ese otro movimiento Vale Perfecto Es golpear Y luego Pas Con la otra Pegas abajo Vale Pues ya está Muy bien Bueno Bueno, pues ya está Vamos a ¿Qué hora es? Siete de la tarde Es una hora un poco Bueno, así a como medio de noche Me molaría Me molaría tener siempre la bici Estaría guay Mira, vamos a cogerla Vamos a llevárnosla Vale, pues vamos a ir hasta el pueblo Vamos a echar un vistacito al pueblo Ya que podemos Y que ahora mismo Mente no No parece que tengamos mucho que hacer Bueno, siete y media No sé si el pueblo a lo mejor está activo O ahora alguna cosilla O podremos O No lo sé Vale, habíais dicho que eso es la ¿Podemos comprar bicicletas? ¿Podemos comprar una bici? ¿Podemos comprar una bicicleta? Parece que sí Vamos a echar un vistazo al pueblo A ver Ah, 35 pavos, tío De carreras Mejor manejo en terrenos abruptos De carreras Crucero Aquaberry Saludos desde Suiza Saludos, Estefan Muchísimas gracias por esas 50 estrellas Amigo Ojo por la noche Que a las dos te duermas Dice TheSkin Gracias por el tip Nos compramos una bici A mí me gusta esa Hombre 4, 3 5, 4, 3 5, 5, 5, 3 5, 5, 4 Hombre, yo creo que esta es más Guay, la verdad Pero claro, son 25 pavos O nos esperamos un poco Es que me fastidia un poco ahora gastarme aquí la pasta De guay Vamos a esperar un poco Tampoco tengo prisa Tampoco quiero gastarme ahora 30 pavos aquí No le veo No lo veo mucho sentido La verdad Vamos a esperar un poco Vamos a esperar un poco Vale, que más tenemos por aquí Vale, este Vamos, directamente me está echando aquí Vale Eso es un mercado Esto Es la barbería ¿Se le puede cambiar el peinado? Madre mía Qué chulo, ¿no? Sí, pero va No sé, tío El cambiar El No, tío No sé Es que Jimmy Es que Jimmy es con el pelo corto, tío Yo no le veo No me mola ponerle pelo, tío La verdad Es que no le veo mucho sentido Me parece que la imagen que tiene es perfecta No me Quiero decir No le veo con otro pelo ¿Sabes lo que os quiero decir? Es que además ya no sería runny, tío No lo veo, tío No lo veo No lo veo En serio No No me mola No me mola No me digáis No me mola cambiarle la imagen, tío No le No le veo sentido, tío El tema de De cambiar El La imagen Es que Jimmy es con el pelo corto Vale, pues nada Vamos a salir Vale Decíais por ahí que tenían ropa también Que se podía comprar Es que Jimmy sin esa esfera no sería Jimmy Es que Jimmy es Un cabezón Y con el pelito corto Es así Pero, eh Eh, eh Pero bueno, tío ¿Y este chiflao? Que nos ataca No es que nos ataca Es que somos un niño y nos ataca Ese es el problema Vale Eh Sigue abierto Sí, parece que las tiendas no cierran, ¿no? What's up What's up, brother Vale, ninguno Vale Ah Sí, bueno Pero es como para hacer Como para hacer Sets De ropa Yo quería algún En tal caso me gustaría Comprarme algún Ojo, este Ah, esta Esta camiseta es muy de Rony Chándal negro Cargos militares Cargo desierto Vaqueros raídos Madre mía Wayne Rony Pero tío, vamos a ver Esto tiene que ser como una especie de Esto tiene Esto tiene que ser como una especie de ¿Cómo decirlo? De este Erej Joder Wayne Rony, tío Es Wayne Rony Tío, que es Wayne Rony No La pulsera no quiero nada No quiero gastarme Un montón de pasta En algo No me interesa Siete Dieciséis panos Es que Es que tiene que ser Un easter egg Un easter egg Es que es Tío, que es Wayne Rony Es Wayne Rony Tío Vamos a ver Y ya si tuviera como una especie De botitas de fútbol O algo así Sería brutal ¿Y qué lleva en la mano? No, llevamos canicas No sé qué llevamos Es que es brutal Tío, brutal Es que es Tiene que ser una referencia O un easter egg Vamos en Vamos, esto me lo acabo de sacar yo De la manga Esto, esto me lo estoy sacando yo Un poco de la manga Quiero decir No sé si En absoluto Si es real o no Pero vamos Pero vamos Pero que mola Vale Tenemos por ahí Tiendas de bicicleta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sabéis que estoy frenando Sabéis que estoy frenando Como Como en Red Dead Redemption 2 Yo se dice La escuela ya cerró Pues vamos a ver A ver cómo entramos ahora Polvos pica pica Importados de gran calidad No me interesa Huelen como el vestuario de los chicos Bolsa de canicas No me interesa No me interesa nada Lo que tienes Tío Yo soy un experto En estas cosas Y te digo que tu material Es bastante me Vamos a dejarlo ahí Es bastante me La verdad Vale pues nada Vamos a Vamos a echar un último vistacito A ver si tenemos alguna Hay alguna zona chula Por ahí Ya saben Vamos es que hay un montón De cosas que ver Es que el mapa es enorme Bueno es enorme A ver Es enorme Hay cosas que hacer Y es grande Y amplio Pero bueno A ver tampoco es que sea esto El mapa de Red Dead Redemption 2 ¿Sabéis lo que os digo? Pero hay cositas Hay cositas por ahí Vale Bueno pues nada Si queréis podemos Tomarnoslo con calma Y regresar a la escuela Dormir algo Y mañana Le damos con un poco más de Tema Bueno La gente me quiere pegar Y no sé por qué Si solamente soy un niño Tío No sé por qué la gente me quiere Se pone super violenta conmigo Y me quiere pegar Estío de Windrum Tío Que gracia Estío de futbolista Tío Vale Ahora seguramente tendremos Movida Para entrar Esto va a estar Entramos rápido Entra rápido Entra rápido No era No era aquí No era aquí Frena No se enteró ni del tato No se enteró ni el tato Ni el tato Pasamos como Una estela No se enteró nadie Tío Nadie Nadie Pasamos como una simple estela Que ni vieron En la oscuridad Vamos a dormir de futbolista Che Dice Nur Vas vestido como Oliver y Benji ¿Cuál era? Es que yo no recuerdo ¿Cuál era Oliver y cuál era Benji? Uno era futbolista Y otro era Portero ¿No? ¿Era sí? ¿Era sí? ¿Era sí el rollo? Oh, come on Uniforme, por favor Vale, vamos a guardar No tenemos prisa ninguna Vamos a hacer un guardadito Che Vale, aquí Clase, clase, clase Ah, taller Taller 1 Pues es la primera vez que venimos a taller Taller ¿En serio, tío? Clases de taller Qué curioso, tío Cuando aparezca la icona de acción Realiza lo que corresponda Vale, sí, es Vale, me está diciendo ¿Cómo que no, tío? Pero si estoy haciéndolo Pero si estoy haciendo el giro, tío ¿Por qué no me da lo da? Pero que estoy haciendo el giro ¿Por qué no me da lo da? ¿Por qué no me da lo da? ¿Por qué no me da lo da? No me da lo da